¿Qué pasa con el resultado de las elecciones presidenciales en Perú? Proclamar a un ganador puede demorar aún varios días debido a que se deben revisar las impugnaciones de votos y actas de mesa. Keiko Fujimori, la líder de derecha, indicó que están haciendo seguimiento a todo el proceso de observación que se está haciendo de este proceso de impugnación, que son 1.200 actas, que esperan sean luego contabilizadas en el recuento final del Jurado Nacional de Elecciones. Desde el lunes, la hija del expresidente encarcelado Alberto Fujimori ha denunciado fraude y ha pedido anular 200.000 votos, pero la ONPE niega esta posibilidad, mientras que la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos calificó el proceso de normal y transparente. Pedro Castillo es el virtual ganador de la segunda vuelta en las elecciones en Perú. El candidato de la izquierda obtiene el 50.21% de los votos frente al 49.78% de Keiko Fujimori, cuando el conteo de actas ya lleva el 99.91% y solo falta por contabilizar dos de ellas. La distancia entre Castillo y Fujimori es del 0.43%. Castillo dijo que sus observadores dan por segura su victoria e instó a sus partidarios a no caer en provocaciones. En tanto, agradeció los saludos por su victoria enviados por países de América Latina. Los 60 jurados electorales locales iniciaron este miércoles el lento proceso de revisión de los votos impugnados, un proceso habitual en las elecciones de Perú, pero que ahora cobra especial importancia por lo estrecho de los resultados. Partidarios de la candidata derechista Keiko Fujimori y del izquierdista Pedro Castillo se manifestaban este miércoles en Lima en favor de sus respectivos abanderados, mientras el tramo final del escrutinio del balotaje del domingo avanza con cuentagotas en Perú. Con carteles que decían «comunismo no», «democracia sí» y «con mi voto no te metas», además de «hasta el último voto», miles de seguidores de Fujimori se congregaron en la tarde en el campo de Marte, en el distrito central limeño de Jesús María. Y por su parte, cientos de partidarios de Castillo realizaban un plantón frente al edificio del Jurado Nacional de Elecciones que debe revisar las impugnaciones de votos y actas de mesa y proclamar al nuevo presidente, una tarea que puede demorar varios días. Las Fuerzas Armadas exhortaron a todos los peruanos a respetar los resultados del balotaje y reafirmaron su compromiso de respetar la voluntad ciudadana en momentos en que circulan en redes sociales llamados para que los militares impidan que Castillo asuma el poder. En nuestro portal odentel.bo vas a encontrar más información sobre este y otros temas. No olvides darle like a este video y compartirlo.